Bájate el pantalón, güey, ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas, dale un beso en la cabeza, ya no te tienes que agachar, güey, andas allá, dándelo a verlo, chico, dándelo, ahora de otro, que no te baña, pues mi moda ya de mal día, ahí la guitarra, que la toque, que la toque, con la lengua, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿A quién te la quieres tocar? No llore de ti No llore de ti No llore de ti No llore de ti Ya se ve lo que quieres Que se remata toda la noche No levanto que no va con ti ¿Qué falta? ¿Quién? 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 ¿Quién?